Hola compañeres, esto es un vídeo que quiero dedicar a Almas Veganas, el santuario animal que hay feminista y antifascista y animalista que bueno, quiero mostrar todo mi apoyo y todo mi agradecimiento a que haya gente así yo también estoy en... recupero tortugas, especies de tortugas que están en peligro de extinción y estoy muy a favor de la causa vuestra bueno, yo me considero un género tortuga, soy mujer y tortuga a la vez, ¿vale? entonces soy trans zoofílica, transespecie, dentro de los 866 géneros que hay pues bueno, yo soy tortuga, hetero zoofílica, femenina, trans y nada, y otra cosa que yo quería decir como de mujer a mujer es que bueno, yo me gustaría tener una relación lésbica con vosotras con cualquiera de vosotres, me valen las 3, incluso las más machorrillas y nada, pues a la lucha y todo quiero decir que soy vegana, ¿vale? quiero decir también que me gustan los animales quiero, además, soy animalista esto, tampoco me gustan los toros y que eso, que en contra de la tauromaquia y del salvajismo animal y nada, que eso, que aparte también soy vegana, no sé si lo he dicho y nada, y estoy en la lucha de los animales hasta luego, compañeres hasta luego, un saludo